Muchos estáis escribiendo, preguntándome cómo podéis ayudar a las causas que llevo, cómo podéis ser parte de la Asociación Justicia Poética, cómo podéis contribuir a este cambio que queremos ver en el mundo. Pues no tenéis nada más que entrar en la página web justiciapoética.org, ahí está explicado el plan que tenemos en mente, y desde ahí podéis comunicaros con nosotros si tenéis ideas, sugerencias que hacernos, y al final de la página web tenéis un botón que pone Quiero alistarme, para aquellos que quieren dar un paso más y formar parte de este ejército de poetas de la justicia, para estos valientes que quieren ser poetas guerreros, y ahí a partir de una contribución de dos euros al mes, cualquiera puede ser un poeta de la justicia, por una cantidad simbólica, cualquiera que en una sociedad occidental no disponga de dos euros al mes, significa que aquello que le cuesta esa cantidad no le importa absolutamente nada, por lo simbólico de la cantidad. A partir de dos euros al mes, cualquiera puede ser poeta de la justicia, muchas pequeñas aportaciones hacen posible grandes proezas, como fue la condena en el caso Cote Cabezudo, que se logró con unos cuantos miles de personas aportando apenas dos euros al mes. Aquellos que quieren dar un paso más allá pueden contribuir con diez o más euros al mes, y ellos tendrán la categoría de poetas guerreros. Lo que hemos pensado en justicia poética y también en imaginación y talento, es desarrollar una conciencia colectiva que se ha perdido y que es el grandísimo problema de que 350 tipos y tipas legislen en contra de los intereses de millones que han conseguido destruir nuestra conciencia colectiva. Pues bien, para crear conciencia colectiva vamos a llegar a acuerdos con emprendedores, con marcas que desborden imaginación y talento y tengan unos valores de contribución social, de manera que todos aquellos que sean poetas de la justicia o poetas guerreros, a través de convenios que justicia poética e imaginación y talento van a concertar con esas marcas, con esos emprendedores, pues todos los miembros del ejército de justicia poética y todos los poetas guerreros van a tener ventajas exclusivas a través de esas marcas imaginativas y talentosas que serán los más IT y que formaremos una comunidad entre tejido productivo y ciudadanía que poco a poco irá creciendo en la línea de reconstruir esa conciencia colectiva que pueda devolvernos el poder a la ciudadanía precisamente porque nos olvidamos de nuestra conciencia colectiva y solo pensamos ya en lo individual 350 tipos y tipas pueden estar gobernando en contra de millones de individuos os animo a formar parte del ejército justiciapoética.org por ahí nos vemos